El Gobierno, a través de una resolución de la ANSES, oficializó el aumento del 14,16% de las asignaciones familiares y demás prestaciones sociales a partir de septiembre, en concordancia con la suba de las jubilaciones y pensiones de la misma magnitud. La Ley de Movilidad, que está vigente, establece que dos veces por año, en marzo y septiembre, se deben ajustar en el mismo porcentaje las prestaciones que paga la ANSES y el sueldo mínimo y máximo sobre el que se efectúan los aportes previsionales de los trabajadores activos. Esta suba del 14,16%, que corresponde al primer semestre del año, es muy inferior al 29,2% de la inflación oficial del periodo. Eso se debe a que la Ley de Movilidad se calcula por mitades, según la evolución de los salarios y de la recaudación impositiva. Y ambos indicadores aumentaron mucho menos que los precios, en especial los ingresos tributarios por la reducción de impuestos sobre determinadas actividades. Así, la asignación universal por hijo sube de 966 pesos a 1.103 y las asignaciones familiares, según los rangos de ingresos del grupo familiar, pasan entre 2.28 a 1.103 pesos por hijo y prenatal. También aumentan en el mismo porcentaje la asignación por hijo discapacitado, ayuda escolar anual por nacimiento y adopción. Por ejemplo, la ayuda escolar anual sube de 808 pesos a 923. El sistema tiene además valores distintos, más altos para ciertas regiones del país, por ser consideradas zonas desfavorables. Esos beneficios son para los trabajadores en relación de dependencia o con seguro de desempleo, monotributistas hasta la categoría 1, titulares de prestaciones de riesgo del trabajo y jubilados y pensionados con hijos o por prenatal. Y hasta un tope de 60.000 pesos de ingresos totales por grupo familiar, si a su vez cada integrante no gana más de 30.000 pesos brutos mensuales. Así, si un integrante gana 35.000 pesos y el otro 10.000 pesos, no cobran las asignaciones, aunque el ingreso del grupo familiar es inferior a los 60.000 pesos. En suma, el aumento acompaña el reajuste semestral de las jubilaciones. A partir de ahora, el haber mínimo pasa a 5.661 pesos. A partir de ahora, el haber mínimo pasa a 5.661 pesos.